Y miren lo que traigo raza, les habla el más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas y de los ídolos luchadores. Santo, 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 santo. Animal, santo está en el cielo y Osana en las alturas. Ya, ya, ya basta de estar hablando de mí, santito. Pero, ¿sabes qué? Ya no es una sola vez, ya son varias ocasiones que has estado hablando mal de mí. Así es que, por primera vez, te voy a contestar para que veas quién es Conambic, este famoso regiomontano. Que nada le pido a los grandes, y es que grandes luchadores, así como tú. Es como que soy un escorreo. Mira, para empezar, pienso yo que todo lo que tú estás diciendo, esas palabras, ahorita en unos momentos más, voy a hacer que te las comas. Porque si yo soy una basura, ¿no estarías buscándome, santo? ¿No estarías hablando de mí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, santo? ¿Te tienes celos de Conambic? ¿O qué? Mercenarios, fíjate que esa palabra te queda más a ti que a mí. Porque, ¿sabes qué? Yo, en realidad, a los empresarios, le cobro lo que Conan mete de gente, ¿sí? Pero tú, santo, hoy en día que ya no metes gente, ¿por qué cobras más que yo? ¿Y por qué hablas así de mí? O sea, ya basta, santo. ¿De dónde vienes? De un trampolín que te dio tu padre. A Conan B. no le dieron trampolín. Mi padre, para que me entiendas, mi padre no fue un luchador, ni mis hermanos. Lo que ha hecho Conan, lo ha hecho con puño y sangre. Así es que no se vale que estés hablando mal de mí, santo. Y ya sabes, ahora, tú dices que yo denigro la lucha libre, que no soy luchador. Pues mira, santo, si no fuera luchador, no me invitarías a pertenecer a tu grupo. Porque no en una ocasión, en muchas me has invitado a pertenecer contigo. Pero, ¿sabes qué? Lo que le he dicho a todos, no, never o clock. Conan B. no va a pertenecer a nadie, a ninguna asociación. Porque yo soy independiente, así como tú. Pero jamás, jamás estaría en tu jauría. Así es que, ni me hagas esas invitaciones. Porque yo sé que por periódicos, que dices tú que tienes fotografías que son de exclusividad tuyas. No es cierto. Son exclusividad de la expresa, de la coliseo. Saca tus propias fotografías. Yo sé que estás al pendiente de mí en internet, pero eso no se vale, santo. Ya basta. Y sigo contigo más adelante, porque hay muchas cosas más que todos los seguidores tuyos y míos deben de saber. Otra. Fraudes. ¿Quién es el que está defraudando? Tú, que no llenas. A yo, que estoy llenando. Celos profesionales, santo. Si tú no puedes, ya meter gente. Retírate, por favor. Si Conan Big no metería gente, ya me hubiera retirado, santo. Yo no hago nada más esta actividad. No la hago. Yo soy comediante, sí. Soy cantante. Tengo conducción de televisión. Trato de ganarme la vida, sanamente. Y ganarme un centavo para comer, santo. Tú no. Tú eres el defraudador porque engañas a todas las personas. Y a los empresarios, en pagarte una cantidad fuerte. Y ni siquiera lo vales. Golfitas. Al parecer, golfitas. A la mujer, aunque sea, te lo voy a decir, aunque sea prostituta, no se le debe decir golfitas. Porque a una mujer hay que respetarla. Así como respeto yo a mi madre y a tu madre. A tus hijos y a mis hijas. ¿Sí? Y a toda la gente que no es nada de nosotros. Todas las mujeres, o sea, necesitan de un respeto. Y ese respeto, tú no lo estás... Tú no lo estás... O sea, tú... O sea, yo me estoy enredando, santo. O sea, le falta mucho respeto a la gente. ¿Cómo le vas a decir? Golfitas a las mujeres, por favor. Ni Conan Vick es agresivo. Lo dice. Y arriba la mujer, porque la mujer... De ahí vivo yo. De ahí vine. De ahí vine yo. No vivo. De ahí vine de una mujer. Así como tú. Santo. Ubícate. Estudia mejor. ¿Sabes qué? Que Chabelo no tiene 80 años. Tiene 92. Y dices tú que los sultanes no estaban enterando de lo que él estaba haciendo. Claro que estaban enterados. Pepe Maiz, el dueño de los sultanes, estuvo aquí. Ahora, es una persona de 92 años y merece respeto, pero se metió con Conan. Cosa que yo ni siquiera lo toqué. Él busca a gente que lo defienda para poder callarme la boca como muchos ya han querido callarme la boca. Y hasta el parecer nadie lo ha logrado porque sigo y sigo y sigo escalando. Así es que ubícate más, santo. Por favor. Mira, santo, vamos a solidarizarnos. No. Tú dices que yo soy un defraudador. Por favor. Por favor. El defraudador eres tú, santo. Entiéndelo. Ya basta de estarme criticando. Ya no me hagas tan importante porque no lo soy. Que soy el padre de las estrellas y de los ídolos luchadores. Pues así toda la gente mexicana y chilangos han venido aquí a trabajar aquí en el norte. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que te voy a decir. Vamos a solidarizarnos con las personas. Dices tú que yo cobro. Yo no cobro mucho. Tú cobras mucho más que yo. Y luchas muy seguidos. Conan Vick lucha cada tres, cuatro meses. Y aún así me tiene celos. ¿Qué te parece, santo? Si luchas gratis. Con Conan Vick yo también lucho gratis. Fíjate y me encargo que la arena Coliseo por primera vez preste la arena. Y toda esa entrada vamos a solidarizarnos con la gente que necesita. No le vayas a pedir permiso a tu empresa porque tú sí tienes empresas y oficinas. Conan Vick no. Conan Vick el dinero para mí no es importante como tú crees. El dinero causa problemas, santo. Ya, por favor. Por favor. Ahora tú dices, no nomás lucho, santo. Ubícate. Hago varias actividades para no morirme de hambre. Como lo estás haciendo tú. A lo mejor por eso mismo estás celoso. Así es que aceptas en venir y aterrizar aquí en Monterrey. En pagar tu avión. Tu hospedaje en el hotel. Y luchar gratis con Conan. Te la dejo. Y ahorita mismo. Ahorita mismo. Yo te firmo. Aquí está la firma de Conan. Sí. Donde yo. Aquí pueden poner una leyenda. Donde yo estoy firmando. Y voy a luchar gratis. Para ti a lo mejor el dinero sí es importante. Para mí no, santo. Si fuera tan importante el dinero, viviría en la del Valle. Viviría en, tuviera carros lujosos. Entiéndelo, santo. Ya, ya basta de envidias. Y más adelante te voy a decir, porque dices tú que yo denigro la lucha libre. Más adelante te tengo un as de la manga. Donde tú te vas a sorprender. Porque imágenes tengo donde tú me estás invitando a mí. Esa gente regiomontana. ¿Sabes qué, santo? Los mejores luchadores están aquí en Monterrey. Ya basta. Si ustedes no llenan, eso no es mi problema. ¿Y sabes qué? Para empezar, esta nota. Yo no sé qué sé. Ni conocía yo este periódico. Porque jamás han hablado de un gran luchador. ¿Y saben qué? ¿Saben dónde me lo encontré? Si tú quieres que todo Nuevo León se entere. El Express, santo. El Milenio. Esto me lo encontré en el baño. ¿Y sabes lo que hago con tu periódico de nota? Mira. Algo. Que no me importa. Y es más, a lo mejor. Algo de sudor. O algo de excremento. Pero mira. Mira, santo. Para empezar. Ya para terminar. ¿A quién le van a creer todos los lectores? Todos mis fans. Todos tus fans. Van a decir. ¿Conan tiene la razón? O santo tiene la razón. ¿Saben quién tiene la razón? Todas esas personas que me están viendo. Yo la tengo. Y tengo las evidencias. Santo. Mira. ¿Qué no te acuerdas tú, santo? Fíjense. Yo tengo las evidencias. De toda esta columna que les estoy dando. Tengo las evidencias. Y aquí ustedes. Los fans de santo. Y los fans de Conan. A ver a quién me creen más. Oigan. Yo te digo algo. ¿Quién es lo principal? Aquí en la lucha libre hay grandes luchadores, Conan. Grandes luchadores en el ring. Pero les falta carisma. Tú tienes carisma con el público. Aprovechalo. Aprovechalo. Puedes llegar muy lejos. No nada más en el Estado. En toda la República Mexicana y en el extranjero. Así es que. Yo creo que puedes llegar lejos. Y yo te doy un consejo. Enfréntate a la démonia al santo. ¿Y luego? Busca con quién. Y nos damos un agarrón. Con todos los buenos. Y si vemos que tienes los tamaños. Porque no lo dudo. Claro que no lo dudes. Bienvenido. Y después podemos hacer un gran trío. Un gran trío. Esa es mi propuesta, Conan. Invitarme a dónde, santo. Un gran trío. Invitarme a dónde. Donde me han invitado grandes luchadores. De varias asociaciones. No me interesa pertenecer a nada. Conan Big se queda en Monterrey, raza. Y esos chilangos. Y esos de Guadalajara, Tijuana. Así es que el mejor luchador está aquí en Monterrey. Y arriba la raza regiomontana. Hasta la vista, baby. Les habló el más grande de la Sultana del Norte. El padre de las estrellas. Y de los ídolos luchadores. ¿Y saben qué? Luchador. Artista. Cantante. Conductor. Actor de cine. No me vas a llegar nunca, santo. Hasta la vista. Porque tu padre fue un gran deportista. Tu padre. Y lo usaste de trampolín. Mi padre no. No fue luchador. Pero fue mejor que el tuyo. Porque mi padre. Fue el que inauguró las Olimpiales del 68. Porque tú dices que no soy deportista. Claro. Mi padre fue panamericano, centroamericano. Fue es olímpico. Yo soy un gran deportista. Tanto ciclismo como natación, voleibol, básquetbol, lucha libre. De todo practico, santo. Así es que entérate más. Y estudia más. La trayectoria de Conambique. Hasta la vista, baby. Beep.